El día de hoy, o mejor dicho, esta semana, no será la excepción, pero el día de hoy nosotros crearemos la actividad. ¿Cómo? Aquí me refiero con esto. La actividad que nosotros realizaremos es una yincana. Sí, una yincana. ¿Qué podríamos decir o cómo podríamos categorizar una yincana? Como un conjunto de juegos o actividades que se realizan de manera consecutiva, con un carácter lúdico y que obviamente estarán orientadas al desarrollo de nuestras habilidades motrices básicas. Vuelvo a repetir, crearemos. Tú crearás, según tus intereses, gustos o las habilidades que tú quieras desarrollar, una yincana. El único requisito que yo te voy a solicitar es que utilices cinco pruebas diferentes. Una de las características de la yincana es que es una especie de circuito de recorrido en la cual tú vas ejecutando una prueba detrás de otra. Simple. Esa es entonces el objetivo a desarrollar durante esta semana. Crear una yincana en donde tenga cinco estaciones diferentes, las cuales obviamente estén orientadas a desarrollar nuestras habilidades, pero también deben tener un tono o mejor dicho una característica que se desarrolle dentro de las actividades que compartimos en el mes de septiembre. A continuación os dejaré un par de actividades o juegos que pueden tener tu rutina o tu yincana. Elementos obviamente que son tan característicos dentro de las actividades que realizamos en el mes de la patria, septiembre. Mucha atención, mucho ánimo, te mando un muy gran abrazo y espero que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!